¡Suscríbete al canal! Vamos a entrar en esta cuenta reiniciada para enseñaros lo mejor Abrimos el launcher de my.com e iniciamos sesión con nuestra cuenta Como podemos ver, ya ha logueado, fijaos que ahora me aparece en mi logo Básicamente porque es el que tengo en la página de my.com y le damos a jugar Nos cargará el juego como siempre, pero nos encontraremos con una cuenta a cero Bueno, en mi caso no, porque la probé por curioso Pero como vemos, es el mismo servidor americano con la misma tienda, los clanes y demás Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero de todo, obvio, salimos de Warface Vamos a Steam e iniciamos sesión Una vez logueada, desde nuestra biblioteca Steam le damos a jugar a Warface Esto nos abrirá el launcher de my.com y me cambiará mi cuenta logueada a mi cuenta normal Y como veis, cambia mi logo Insisto, el email de registro y cuenta es el mismo Pero por algún motivo que posiblemente ni desde my.com saben, ambas cuentas se mantienen separadas Ahora simplemente le damos a jugar y ya nos cargará nuestra cuenta normal como siempre con su inventario, nivel y demás Si esto no funciona, probad lo siguiente Ir al launcher de my.com, clicáis en vuestra cuenta y iráis a Exit Básicamente cerráis la sesión de esa cuenta en el launcher Cerráis también el launcher e iniciáis sesión en Steam como os he indicado Y seguirá los mismos pasos de iniciar Warface desde vuestra biblioteca de Steam Si a pesar de esto tampoco os funciona, después de haber cerrado sesión en el launcher de my.com Reiniciáis el PC antes de abrir Warface desde vuestra biblioteca de Steam Y bueno, de momento esta es la solución hasta que lo arreglen desde my.com Y nada chicos, como siempre espero que os haya sido útil, os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo Chau chau ¡Gracias! Chau Chau